En Nicaragua las solicitudes de una vivienda propia han venido incrementando. Sin embargo, uno de los principales obstáculos que se enfrentan los solicitantes son algunos requisitos que son difíciles de cumplir y uno de ellos es el crédito, dijo economista Huelven Romero. Pedían un ingreso mínimo de 16.000 Córdoba y el salario promedio está en 12.000 y algo. El promedio del trabajador nicaragüense no puede acceder a esos créditos. Hay opciones, pero todavía esas opciones no se han logrado incorporar adecuadamente dentro de las políticas públicas. Actualmente hay un programa en el INBUR que establece la posibilidad de que usted pueda adquirir un crédito de acuerdo a su necesidad y no necesariamente un mínimo de 10.000 Córdoba como estaba antes. O sea, hasta antes del 2020 usted no podía solicitar un crédito apotecario que fuera menor a 10.000 dólares. En la actualidad hay un programa en el INBUR que establece que usted puede solicitar la cantidad que necesita. Eso permite que sectores populares puedan acceder a este tipo de facilidades que está ofreciendo el Estado. El otro problema que enfrenta es que difícilmente para una persona individual se puede realizar la gestión. Romero añadió que en estos años es cuando más se han construido viviendas. El último dato fuerte que se tiene oficial es el Censo de Población y Vivienda del 2005. Para esa fecha el déficit de vivienda nueva era de 348.000. Estamos hablando de hace 17 años, 18 años casi. Para el 2016 una simulación que hicimos algunos compañeros nos da que las 360.000 viviendas se habían aumentado a 431.000 viviendas. Eso pese a que ha habido un esfuerzo muy importante en el país de construcción de nuevas viviendas. Recientemente el BESIE dijo que va a apoyar a los sectores como el privado con créditos sustanciales de millonarios para sectores como agricultura, ganadería, construcción de viviendas de interés social, entre otras. Noticias 12, Darlene Tellez.